Estos son los titulares de Imagen Semanal, edición 59, local, autoridades de Cape Coral dan respuesta positiva a solicitud de vecinos, comunidad, nuevas señalizaciones de tránsito en Fort Myers, Latinoamérica, Chávez se defiende tras críticas al cierre del consulado de Venezuela en Miami, deporte, entretenimiento y mucho más, encuéntralo gratis en los lugares de siempre, para anunciar en Imagen Semanal, llame al 239-645-6693, Imagen Semanal, el semanario de la familia hispana. ¿Qué tal amigos? Buenas noches, el momento de repasar lo más destacado en el ámbito deportivo durante toda la semana, en esto que se denomina Terediario Deporte. Comenzamos con las notas locales. La Liga de Fútbol Rápido de Fort Myers lanzó el pasado lunes la convocatoria para equipos campeones en esta modalidad. Su representante Enrique López manifestó que se puso de acuerdo con equipos de fútbol de Sala y de Fulvito, de Bonita Spring y de Naples, y se acordó jugar un torneo entre equipos campeones bajo las reglas del fútbol rápido, el mismo que se jugaría en los campos de Fort Myers Stadium, que es donde normalmente se juega hockey sobre ruedas. Los equipos interesados deberán comunicarse con Enrique López al teléfono 239-849-1094. La Liga de Fútbol Rápido de Fort Myers terminó recientemente la temporada clausura 2011, con el triunfo del equipo de Múnich frente a Manchester el pasado 9 de enero. En otra nota local, en la ciudad de Cape Coral, más propiamente en Cape Coral Sports Soccer Complex, el pasado sábado 21 de enero se llevaron a cabo las semifinales del campeonato organizado por la Cape Coral Soccer Division. A esta instancia han llegado cuatro equipos, la Franja USA, Black Stars, Caribbean Kickers y Zion. Black Stars y la Franja jugaron las primeras semifinales el pasado sábado con el triunfo de estos últimos por cinco goles a tres. El partido de vuelta está programado para mañana sábado 28 de enero desde las 7 de la tarde en el complejo de fútbol soccer de Cape Coral, ubicado en Trafalgar Road. La otra llave entre Caribbean Kickers y Zion se jugará en su primer partido a la misma hora y en el mismo complejo, y a mediados de semana completarán la fecha para determinar quiénes van a la próxima final, que se jugará el 4 de febrero. Otra nota local en cuanto a fútbol soccer se refiere, esta vez en Fort Myers, la liga latinoamericana de fútbol soccer de Fort Myers, llegó a su décima cuarta fecha el pasado domingo 22 de enero en los campos del suroeste de Fort Myers, en Summerlin y College. En la oportunidad, el cuadro de Chapulineros, campeón de la pasada temporada, confirmó su superioridad frente al cuadro de Cobras, uno de los clubes decanos de la liga latinoamericana. Al final, el equipo verde derrotó por cuatro goles a dos al cuadro de Cobras, pese a que en los últimos minutos el equipo blanco controlaba las acciones. Con este resultado, el cuadro de Chapulineros subió a la séptima posición de la liga en la tabla, pero con un partido menos que los demás equipos. Los juegos de la liga latinoamericana se juegan en los campos de Tanglewood Elementary School de Fort Myers todos los domingos desde las nueve de la mañana. Ahora, amigos, pasamos a las noticias desde la cancha de básquet, esto ya a nivel nacional, y es que el jugador Kevin Love ha acordado una prórroga de cuatro años con los Minnesota Timberwolves, por un valor de entre 60 y 62 millones de dólares. La firma del acuerdo se llevó a cabo cuando el plazo estaba por terminar, el último día, para firmar extensiones a los jugadores que fueron a la primera ronda y que garantizará el próximo principio de mantenimiento durante los próximos años de los jugadores más importantes del bloque. Love, en estos momentos la gran estrella del equipo y su renovación, era una prioridad para la franquicia del Minnesota, que quería además dotar de la máxima tranquilidad posible al jugador en lo que resta de la campaña. En la actual temporada, Love lidera la NBA con 16 dobles conseguidos en los 17 partidos disputados por el equipo en lo que lleva la temporada. Y finalizamos con las nuevas imágenes que nos llegan sobre los preparativos en Londres de los Juegos Olímpicos de verano. A solo seis meses de la cita deportiva mundial, funcionarios del Comité Olímpico en Londres aseguran que todo está listo, especialmente los dispositivos y operativos de seguridad que en caso de ser necesarios serán implementados por aire, mar y tierra. Los ensayos se producen antes de la llegada de los miles de deportistas y los millones de aficionados. El jefe de la policía a cargo manifestó que trabajan básicamente en tres áreas específicas, terrorismo, delincuencia organizada y manifestaciones en contra. 25 mil oficiales en total estarán a cargo de la seguridad de uno de los encuentros deportivos más importantes del mundo. Eso ha sido todo por esta semana en lo más relevante en cuanto a notas deportivas locales y nacionales. Volveremos con una entrega similar el próximo viernes aquí en Telediario Deportes. Mi nombre es Luis Enrique Bravo y como siempre, ¡que viva el deporte! ¡Suscríbete al canal!